Hace rato fui a Esteren y compré esto. ¿De qué se trata? Se llama ThermoFit. ¿Para qué nos sirve? Yo tenía, te voy a decir mi problema, este conector USB que es de la cámara web, de la cámara web, y pues siempre la quito, la pongo, la voy poniendo en otros lugares para dos, tres computadoras, y el cablecito se me estaba rompiendo. Es decir, vamos a ver este blanco, de tanto movimiento, este se estaba rompiendo esta parte. Entonces necesitaba fijo, hacerlo fijo. ¿Cuál fue la solución? Este, ThermoFit. Ya había escuchado de él, pero vamos, siempre en este canal voy a procurar ponerlo en práctica. Todo, no solo los videos que hago, sino lo que hago, siempre procuro ponerlo en práctica. Y es muy sencillo, cortas, te están vendiendo por metro, eso es importante. Ya perdí el ThermoFit acá, está. Te venden por metro, iba con un amigo, así que compré dos metros, uno para él, uno para mí, ya se lo regalé. Por 14 pesos, me parece, 14 pesos mexicanos. Es decir, ¿cuánto? ¿Un dólar? Un poco más de un dólar, un dólar y medio, más o menos. Te venden esto, tú recortas el tamaño que quieres, por ejemplo, en este caso recorte así. No, no me interesa para este cable, pero solamente para efectos de enseñarte cómo lo pasas. Aquí está, pasas la manguita y aplicas calor. Yo lo hice con un encendedor, con mucho cuidado para no quemar el cable principal. Y lo que hace, precisamente, hace con el calor, se va ajustando al cable. Bastante útil, como soy obsesivo, ya lo apliqué para dos, tres cables que no tenían problemas, pero podrían tenerlo. Última recomendación. Si vas a Steren, adquiere la tarjeta. Yo la tengo desde hace años. Esta tarjeta, que es Steren Card, una tarjeta de descuento. ¿Para qué te sirve? De hecho, este, pues ni lo pagué, porque tenía yo los puntos que he acumulado con las compras. Y ojo, no me está pagando Steren, pero Steren, por favor, patrocíname, patrocina el canal. Siempre te estoy dando recomendaciones, pero vamos. Y independientemente de eso, adquiere la tarjeta. Cuesta, vale 50 pesos, por lo que sé, 50 pesos mexicanos. Es decir, unos cuantos, dos dólares y medio, con dos dólares y medio. Y vas acumulando puntos por todas tus compras. Y vamos, si eres como yo, que soy geek, si te encanta todo esto de la tecnología y demás, siempre vas a estarles comprando cosas, desde un cable hasta ya cosas más grandes, como una cámara de vigilancia que tengo por ahí abajo y que ya probé. No he instalado, pero la tengo ahí. Y vas a estar comprando muchas cosas con ellos. Y qué mejor que el 10% es el que te están dando en la tarjeta. Y así te puede salir gratis. No es lo único. Me han salido gratis bastantes cosas para utilizar. Pero bueno, déjame en los comentarios qué más quieres aprender. ¿Quieres que haga un video ya utilizando el Thermofit, aunque no tenga algo que lo necesite? Bueno, me gustó, me gustó esto. ¿Sabes en qué lo he visto también? En las llantas de los Hot Wheels. Con este hacen nuevas llantas y quedan muy bonitas. Así recortan y después le ponen calor y quedan muy, muy bonitas. Pero vamos, bastantes usos. Dime en los comentarios qué otro uso le vas a dar al Thermofit, si ya lo estás utilizando. Y también dime si estás usando la tarjeta. Créeme, te conviene. Y estén. Patrocíname.